Y ya miren, se va moviendo solito. ¡Ahí está! ¡Hola, Borgo! La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad ¡Ey, ey! Antes de siempre debes tocar la misma canción desde aquel día ¡Vamos! ¡Vamos! Nos dejes entrar, solo somos como piezas Me sirve para un próximo vídeo ¿En serio? ¡Vamos! Excelente truco Foxy, quiero aprenderlo con la lengua ¡Le sirve! Creo que ya terminamos ¿Ah sí? Hasta donde vi llegaron al segundo estribillo Sí pero ya me dio flojera Y llevamos 12 horas No creo que avancemos más Bad ending A Ron le quedará el vídeo incompleto F Listo, ahora sí me voy La NCHC de la ira de Foxy, era mentira Era un día muy especial Y iba con mis padres para celebrar Lo siento bro, demasiado para nosotros La continuamos el domingo Corre Foxy pitudo, carita sorprendida No sé qué estaba pensando Dejando a mi hijo atrás ¿Dónde? Se repite Ya está bueno Ya completaron la canción XD ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Hue puta! ¡El diablo! ¡Playos! ¿Qué es esto?